¿Qué tal? ¿Cómo están? Falta de gestión contra ataque artero. Un nuevo capítulo de la pelea de la disputa que lleva muchos años ya, estamos hablando de seis años por lo menos, entre Chiquitapia y Marcelo Tinelli por el poder del AFA, por el poder del fútbol argentino. ¿Pero por qué digo esto? Porque estas son las frases que resumen lo que cada uno esgrimió en esta disputa que hay por sacar a Marcelo Tinelli de la Liga de Fútbol Profesional para que la AFA tenga el total dominio del fútbol argentino. Esto empezó, para que ustedes tengan una idea, muchos ya lo saben, pero para quienes no lo saben, el 3 de diciembre de 2015. ¿Qué pasó allí? Bueno, fue el momento en el que se produjo el 38-38, es decir, una votación para presidente de la AFA, la primera desde la muerte de Julio Garondona, entre Luis Segura y Marcelo Tinelli, y esto salió 38-38, como les decía, en 75 votos. Que alguien me explique matemáticamente cómo es posible un número par cuando la cantidad de votos eran impares, ¿no? Es decir, cómo se hace para que se dé una situación como esta en una organización tan grande y tan importante como la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, que en el concierto del mundo del fútbol es una de las más fuertes, ¿no? Bueno, desde allí, cuando Luis Segura, que era el candidato de ese momento, era un poco el continuador de Julio Garondona, y Marcelo Tinelli decía hacer la renovación, que venía a cambiar el fútbol, a darle una nueva cara, a introducir el marketing, a meterlo en el mundo concretamente, es decir, a sacarlo un poco de aislamiento, a modernizarlo, a renovarlo. Bueno, eso terminó en un desastre, en un escándalo, como muchos saben, ninguno de los dos pudo ser presidente en ese momento, y después vino una intervención, y después de la intervención, Chiquitapia sí fue votado en 2017, y a partir de allí también comenzó la Liga de Fútbol Profesional, la Superliga, mejor dicho, en aquel momento, que después se transformó en la Liga de Fútbol Profesional, y aquella Superliga fracasó también porque hubo un intento del macrismo por cambiar un poco las estructuras del fútbol, tratando de aceptar lo que pasa en Brasil y ahora también en Uruguay, esto de la introducción de las sociedades anónimas en el fútbol, que el fútbol argentino resistió, los clubes del fútbol argentino resistieron, y finalmente no se pudo concretar. Tal es así, tal es así, que ni bien Macri terminó su mandato, y comenzó el de Alberto Fernández, actualmente sigue en esa presidencia, terminó rápidamente la Superliga, y se armó lo que les digo, la Liga de Fútbol Profesional, que es una Liga de Fútbol de Clubes, que es una liga mucho más cercana a la AFA, que parecía que estaban todos de acuerdo, pero si ustedes ven, más o menos en las continuidades del tiempo, de 2015 hasta ahora, prácticamente hay varios clubes que se mantienen dentro de la misma estructura, que es una estructura que sostiene a Marcelo Tinelli, una estructura que hay que decirlo, cada vez más chica, y una estructura mucho más grande, que está detrás de Chiqui Tapia, de Claudio Tapia, que es el presidente de la AFA. Decía esto de Segura contra Tinelli 2015, porque Segura no fue solo, en esa candidatura de Segura, estaban los integrantes de una organización interna dentro de la AFA, muy poderosa, demasiado para lo que es la estructura de fútbol argentino, que es la llamada Ascenso Unido, Ascenso Unido son los clubes de ascenso, prácticamente hay que decirlo, del conurbano bonaerense y algún que otro agregado, pero lo más importante son los clubes del conurbano bonaerense, que están en Nacional B, primera vez Metropolitana, etcétera, etcétera. Ese es el grupo que apoyó, que sustentó Chiqui Tapia, que él es, inclusive lo dice abiertamente, hincha de boca, pero es dirigente y representa a Barraca Central, club que acaba de ascender a Primera División, y, oh casualidad, ustedes piensen, con Julio Arondona, Arsenal no solamente estuvo en Primera y se mantuvo, sino que ganó una liga, Arsenal también ganó una Copa Sudamericana, es decir, tuvo un protagonismo realmente muy fuerte, mientras que ahora, cuando es presidente Chiqui Tapia, que tiene un estadio de su nombre, Barraca Central asciende a Primera División, casualidades que tiene la vida, o que tiene la vida del fútbol, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que si ustedes toman aquellos clubes que sostenían a Marcelo Tinelli en aquel momento, y piensan en los clubes que quedaron hoy, del lado de Marcelo Tinelli, son algunos los mismos, o por lo menos, aunque algunas situaciones cambiaron, más o menos mantienen cierto estatus quo, y se mantienen allí. ¿Por qué digo esto también? Porque todo comenzó el 22 de diciembre pasado, a pocos días al terminar el año 2021. ¿Qué pasó ese día? Bueno, los dirigentes se reunieron en Ezeiza, en el predio que tiene la AFA allí, un predio muy importante, donde se entrena y se concentra la selección argentina, cuando es local o antes de los partidos, y allí se encontraron estos dirigentes, para sortear la Copa Argentina 2022. Pero no fue solamente para eso. Aprovecharon la volada estos dirigentes, la mayoría de ellos, estamos hablando de unos 15 dirigentes, que hasta tienen un grupo de WhatsApp, que se llama el grupo de los 15. Estos dirigentes, hartos ya de la gestión de Tinelli, lo que determinaron ahí, es que había un déficit de gestión muy grande, y que había que hacer algo para removerlo. De hecho, hay que decir que el estatuto, de esta liga profesional de clubes, permite la remoción del presidente, en uno de los puntos, y que el vicepresidente puede asumir esa función, y en 90 días hay que llamar a elecciones. Bueno, esto es lo que plantean algunos dirigentes, que por ejemplo plantean, cuando hablan de déficit de gestión, que Marcelo Tinelli no estuvo, fíjense esto, en 23 de las 27 reuniones del comité ejecutivo, 23 de las 27 reuniones no estuvo Marcelo Tinelli. Es grimiendo distintas cuestiones, ahora piensen que lo de Tinelli también ya ocurrió en San Lorenzo, en San Lorenzo Tinelli tuvo que pedir una licencia, después de estar ausente muchísimas veces, se habla mucho de picos y pozos de Marcelo Tinelli en su función, momentos en que está hiperactivo, que parece que se lleva el mundo por delante, como ocurrió por ejemplo cuando era vicepresidente de LAMENS, actual ministro de turismo y deportes de la nación. Bueno, en aquel entonces, cuando era vicepresidente, San Lorenzo llegó a ganar la Copa Libertadores, ganó la Copa Libertadores de básquet, es decir, un momento tremendo de San Lorenzo, que parecía que se comía a los chicos crudos, y de repente San Lorenzo ahora aparece, hasta mal en el promedio del descenso, para la temporada 2022, sin técnico que quiera venir, porque la mayoría de los técnicos no quieren, ahora parece que arregla Pedro Troglio, pero en general, muchísimos técnicos dijeron que no a San Lorenzo, por esta cuestión institucional, que parece que el presidente nunca está, que no se sabe qué pasa, bueno, esto mismo se puede trasladar a la Liga Profesional de Fútbol, y muchos clubes están hartos de esta situación, ahora, qué casualidad, otra vez, que los clubes que están en contra de Marcelo Tinelli, y que están solventados por Claudio Tapia, porque una cosa llamativa es, primero, que en la reunión en Puerto Madero, la reunión de la sede de la Liga Profesional de Fútbol, estuvo Barraca Central, Barraca Central es el club que acaba de ascender, y que además es el club de Chiqui Tapia, o sea, qué cosa rara, el presidente de la AFA, de alguna manera, monitoreando la reunión, y de alguna manera también sosteniendo a este grupo, que es el grupo, más o menos el mismo, con algunos cambios, que siempre con el paso del tiempo puede haber, pero es el grupo que en 2015 sostuvo a Luis Segura, un punto importante para destacar en esto, que sí creo que es fundamental, Luis Segura, ex dirigente de Argentinos Juniors, ahora retirado del mundo del fútbol, por lo menos por un tiempo, es muy amigo, y tiene estrecha relación con Alberto Fernández, el presidente de la nación, que es hincha Argentinos Juniors, ¿por qué digo esto también? Porque uno piensa, bueno, lo está diciendo muy claro Sergio, acá en esta columna, en este video, si hay 15 clubes, ustedes hacen una cuenta, en este año 2022, va a haber 28 equipos en primera división, bueno, si 15 equipos, están en contra de TNL, y que lo quieren remover, bueno, es fácil, en la próxima reunión de comités ejecutivos, del 11 de enero, del 2022, como está prevista, bueno, estos clubes lo pueden remover, porque con 15 votos sobre 28, ya está, sin embargo, las cosas no están fáciles en la Argentina, en la Argentina y en fútbol, uno más uno nunca es dos, uno más uno no es dos, hasta que no se termina de concretar ese dos, uno más uno es, puntos suspensivos, y veremos si es dos, ¿por qué digo esto? Porque esos 15 clubes de un lado, y los otros del otro, se pueden transformar en cualquier momento en otra cosa, ¿por qué digo esto? Los 15 clubes, que les cuento que en Ezeiza, aquel día del sorteo de la Copa Argentina, se pusieron de acuerdo en seguir contra el TNL, hasta removerlo, empezaron a ser 18 con el correr de los días, de repente, en la reunión del 28 de diciembre, como decía, en Puerto Madero, en una nueva reunión que se convocaron, apareció Riquelme, apareció Riquelme, el vicepresidente de Boca, cuando Boca no estaba originalmente entre esos clubes, pero apareció Riquelme también un poco arto de Tinelli, por otras cuestiones, es decir, hay algunas cosas que, como les comenté, están en común entre varios clubes, otras son particulares de cada club, por ejemplo, Boca contra San Lorenzo, y contra Tinelli, ya viene teniendo, hace tiempo, una cuestión bastante personal, o bastante propia de su club, contra San Lorenzo, y que esto, si ustedes recuerdan lo que pasó, cuando Boca quedó eliminado, en 2021, a mediados de año, de la Copa Libertadores, contra Atlético Mineiro, el partido siguiente, era contra San Lorenzo, por la Liga de Fútbol Argentino, bueno, San Lorenzo, no le permitió a Boca, postergar el partido, más allá de aquel escándalo, que Boca vivió, y que hubo jugadores, que tuvieron que estar aislados, al llegar a Argentina, por el tema de la pandemia, y sin embargo, San Lorenzo, que tenía que correr, solo un día al partido, no aceptó correrlo, Boca jugó de local, con suplentes, contra San Lorenzo, y perdió el partido, contra San Lorenzo del Magro, con chicos, que era de las divisiones inferiores, bueno, Riquelme eso, lo tiene entre ceja y ceja, y por eso apareció, no creo que misteriosamente, en esa reunión, con los clubes, con estos 15 clubes disidentes, también Racing, que es un club, que en 2015, por eso les decía, que hubo algunas modificaciones, Racing, que en 2015, si estuvo cerca de Tinelli, esta vez apareció, también, en la reunión de Puerto Madero, si bien, hay que tener en cuenta, que Víctor Blanco, un tipo muy inteligente, y muy frío, fue un poco en calidad de observador, también hay que decir, del otro lado, de clubes, que no fueron a la reunión, y que sin embargo, hay que estar atentos, a algunos de ellos, por ejemplo, uno es el caso de Tigre, el caso de Tigre, es bastante particular, ¿por qué digo esto? porque Sergio Massa, que es el referente de Tigre, el referente político, el presidente de la Cámara de Diputados, nada más y nada menos, es alguien que no quiere problemas con Tinelli, ustedes piensen, que más allá del nuevo oportunidad, fue candidato a presidente, fue en el cierre de la campaña, el programa de Tinelli, es decir, trata lo posible de apaciguar, y no llegar a que la sangre llegue al río, está tratando de ver cómo hacer, para que Tigre se maneje, en una situación, más o menos equilibrada, además hay que recordar, que Tigre acaba de ascender, también a primera división, es decir, que Tigre está en una situación, todavía de observador, por lo menos, por ahora desde afuera, ahora, si uno toma, como les decía antes, el resto de los clubes que están cerca de Tinelli, son más o menos siempre los mismos, uno es el más apuntado, por todos los dirigentes, de la liga profesional, que están del lado de los 15, a quien me refiero, Eduardo Espinosa, que es el presidente de Banfield ahora, y que ya era un tipo, de un gran peso, en la estructura de Tinelli, en aquel 38-38, bueno, ¿qué dicen en este momento, los del grupo de los 15? que Espinosa, y que Tinelli, que están en la gestión, de la liga profesional de fútbol, solo tratan de beneficiar, a San Lorenzo y a Banfield, uno que se mantiene, completamente afuera, pero que es algo tradicional, mantiene cierta coherencia, en esto, es River, que ustedes recuerden, que cuando fue votado, Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, River, ni siquiera, integraba el comité ejecutivo, tampoco San Lorenzo, con Marcelo Tinelli, con Lasmens, ¿qué quiero decir con esto? Que es un cruce, demasiado grande, entre dos bloques, y que sin embargo, el bloque que tiene mayoría, y que con levantar la mano, pareciera, pareciera, que el 11 de enero, puede remover a Marcelo Tinelli, y que Chiqui Tapia, se quede con prácticamente, todo el poder, porque al irse Tinelli, quedaría el tapismo, por decirlo de alguna manera, a cargo de todo el fútbol, hasta ahora la AFA, maneja la selección argentina, y el ascenso, pero no maneja la liga profesional, del todo, bueno, si se va Tinelli, lógicamente, la liga de fútbol profesional, también quedaría a cargo, de Chiqui Tapia, por lo menos simbólicamente, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el bloqueo? Que uno de los, más importantes representantes, del grupo de los 15, que es Cristian Malaspina, de Argentinos Juniors, recibe permanentemente, mensajes de WhatsApp, calentísimos, desde la casa de gobierno, nada más y nada menos, que Alberto Fernández, se la pasa, mandándole mensajes, diciéndole, ojo, ojo, con lo que van a hacer, porque Marcelo Tinelli, está allí, donde está, por un acuerdo político, Marcelo Tinelli no está allí, solamente por una cuestión de fútbol, está ahí, por una cuestión de estabilidad, de acuerdo político, algo realmente complicado, porque si nosotros analizamos, cómo es la situación, hay que tener en cuenta, si algunos recuerdan, que nosotros hicimos, inclusive un video con esto, donde hablamos de la asamblea, de 2020, en la que virtualmente, se eligió, por cuatro años más, desde 2021, a Chiquitapia, en la reelección, a presidente de la AFA, bueno, ante eso, hubo un intento, de que eso se bloqueara, de que no pudiera prosperar, fue en la inspección general, de justicia, que está a cargo, de Ricardo Nissen, que es un kirchnerista, acérrimo, y bueno, raramente, la inspección general, de justicia, determinó, que esa asamblea, fue correcta, y que Chiquitapia, puede seguir, cuatro años más, pero esto, no gustó mucho, en casa de gobierno, no gustó mucho, Alberto Fernández, entonces, atención, porque todo esto, tiene que ver con todo, por eso digo, que en fútbol, uno más uno, nunca es dos, hasta que no se termine, de demostrar, por ahora, por ahora, hasta el 11 de enero, Tinelli sigue, Tinelli dijo, en una carta, que mandó el 24 de diciembre, que esto es un ataque artero, a las instituciones, un golpe de estado, contra él, esto siempre es un golpe de efecto, se sabe que es un golpe de efecto, por ahora, descansa, en Uruguay, en la localidad de José Ignacio, lo más tranquilo, esperando, al 11 de enero, pero Tinelli sabe, que si fuera por los clubes, a lo mejor el 11 de enero, ya no está más en la liga profesional, y se puede producir un cambio, muy importante, en el fútbol argentino, pero también Tinelli sabe, que tiene la banca más importante, que es la del presidente de la nación, ¿qué pesará más? bueno, eso lo sabremos, después del 11 de enero, espero que les haya gustado este video, les pido como siempre, que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan, y no olviden de suscribirse, hasta la próxima. ¡Gracias!